Hola, hola. Hoy aprenderemos un poco más sobre la función seno, pero no como habitualmente la conocemos, sino en su forma de coordenadas polares. Entonces, primero recordemos cómo graficar la función seno. Vamos a empezar, como siempre, importando numpy y matplotlib. Luego vamos a hacer un eje x. Todo esto ya lo tenía preparado de fábrica. Es un linspace que va desde menos 2pi, fíjense, menos 2, menos 2pi, hasta 2pi, y tiene 100 puntos. Y ahora vamos a plotear el x, la función seno, y le vamos a poner un color diferente esta vez. Ahí está nuestra función seno. Perfecto. Pero recordemos esto de las coordenadas polares, porque es algo interesante. Si nosotros tenemos en las coordenadas cartesianas ese punto en esos ejes de referencia, nosotros nos referimos a este punto como x y la distancia en el eje x y la distancia en el eje y. Pero qué pasa si nosotros nos referimos a este punto de acá con un radio r y con un ángulo. Entonces ahora nuestros coordenadas van a ser el radio y el ángulo. Esas son las coordenadas polares. Tomemos este punto de aquí. Este punto de aquí tiene un radio de 2 y un ángulo de pi sextos. Este punto de acá un radio de menos 2 y un ángulo de pi sextos. Uno puede dibujar más cosas en los ejes polares. No miren eso tan feo. Uy, bueno, pensé que había algo mejor. Olviden eso. Podemos dibujar cosas en los ejes polares. Vamos a dibujar en los ejes polares, pero necesitamos hacer la transformación de los valores, porque necesitamos calcular los radios y necesitamos calcular los ángulos. Entonces, ¿cómo vamos a calcular cada uno de ellos? Aquí vamos a poner un comentario. Calcularemos, más que calcularemos, pondremos ángulos y más abajo los radios. Y recuerden, tienen que ser pares, si no, esto no va a funcionar. ¿Cómo vamos a calcular los radios? No, vamos por, sí, los ángulos primero. Los ángulos van a hacer básicamente esto. Le voy a poner otro nombre, porque ese eje de la X va a cambiar un poco en un momento más. A este le vamos a poner rats, como radianes. Pero vamos a hacer una más chiquitito. Vamos a graficar entre 0 y pi. ¿Ok? Listo. ¿Cuántos? Vamos a decirle que sea el valor que ya habíamos puesto. Esos entonces van a ser los radios, perdón, los ángulos, los ángulos entre 0 y pi. Tiene sentido, ¿cierto? Sí, todos se acuerdan que es 0 y pi. La vuelta son 2 pi. Y eso lo vamos a ver. Entonces, ¿cuánto valen los radios? Los radios valen 1. Hagámonos la vida fácil. Los radios valen 1. Entonces, ¿cómo hago un array que tenga 100 números? Unos. Pensemos. Pausa y pensemos. Perfecto. Con MP1s. Pero aquí hay que ponerle dos cositos de esos, dos paréntesis. Y aquí le vamos a poner la longitud, que ya sabemos que es 100. Perfecto. Ahora vamos a plotear esto. Vamos a plotear esto. Pero primero en el eje cartesiano. Entonces, plt. Plot. ¿Qué es lo que vamos a plotear? Vamos a plotear rats. Sí, los ángulos. Y ahora que van desde 0 a pi. Y ahora le vamos a decir que plotee los senos. NP sin de rats. Y le vamos a decir que sean bolitas rojas. Fíjense. Desde 0 a pi. Podemos hacer... Aquí yo traía esto. Estas son funciones que ya conocemos. Aquí es axHline. Una línea horizontal. Y abajo una línea vertical. Y están en 0. Line style es rayita partida. Color negro. Ok. Pero... Ok. Negro versus gris. Ok. Ya. Ahora sí. Vamos a hacer nuestro gráfico polar. Entonces vamos a partir esto. Y vamos a hacer un subplot. Entonces plt subplot. Una línea. Dos columnas. Y este va a ser el 1. Perfecto. Ahora vamos a copiar. Aquí vamos a hacer el segundo subplot. El de la derecha. Y aquí vamos a poner nuestro gráfico polar. Pero aquí necesitamos hacer un truco. Porque si no, no va a resultar. Projection es igual a polar. Y polar es un string. Y ahora sí vamos a poder dibujar. Plt.polar. Si no ponen projection polar, esto no va a funcionar. Entonces ahora le vamos a decir que primero vienen los ángulos. Fíjense, nos lo está diciendo aquí. Teta son los ángulos y luego el radio. Perfecto. Nuestros ángulos se llaman rats. Y nuestros radios se llaman... ¿Cómo se llaman? R. Ahí lo veo en la línea 15. Ok. Vamos a hacernos la vida más fácil. Y le vamos a decir que también sean círculos rojos. Pero ahora esto tiene que irse para arriba. Porque eso no corresponde al gráfico volar. Perfecto. ¿Qué pasa si le ponemos menos números? Uy. Fíjense, ahí solamente le puse 10 números que van entre 0 y pi. Este es el que nos importa. Ya no nos importa X. X solamente lo usamos para hacer la línea gris. Y de hecho le vamos a decir aquí, solo para la línea gris. Este es el que nos importa. Ok. Pongámosle un poco más de puntos para que esto tenga más sentido. Fíjense, ahí tiene bastantes más puntos. ¿Qué pasa si ahora en lugar de decirle que vaya entre 0 y pi, que vaya entre 0 y pi medios? Eso es 0.5 pi. ¿Cierto? Pi medios. Entonces la parte de la subida de la función seno es esto de aquí es pi medios. Y aquí a la derecha está representado también el pi medios. Pero el gráfico se empieza a ver un poquito feo. Y una de las cosas que hemos aprendido es que hay que explícitamente decirle cuál es el tamaño de la figura. Fix size. Y vamos a decirle 8 o 6. Estos son números al azar. Tengo que escribir bien fix size. Porque si no, esto no va a funcionar. Quedo muy alto. Ya. Ahí me parece que quedó un poco mejor. Sigamos viendo. ¿Qué pasa si yo cambio estos valores de los ángulos? Ya sabemos qué pasa si vamos ups, hasta pi. Si vamos a tres cuartos de pi, o sea, 0.75. Ups, no. 1.75. ¿Está bien o no? 1.5 quizás es. Efectivamente. No, no. Eso no es tres cuartos. Pero ustedes me siguen la idea. Si vamos hasta esto de aquí es 0. Esto es pi. Esto es más, ¿cierto? 4 tercios probablemente. Sí. Y esto debería ser 2 pi. Fíjense lo que va a pasar. Perfecto. Ahí llenamos el circulito. Se deforme, ¿cierto? Ok. ¿Qué pasa si le ponemos rayitas a esto? Le vamos a poner a nuestro gráfico aquí. Este es el de la izquierda. Ahí puso una línea roja. Vamos a ver si eso funciona aquí en los polares. También funciona en los polares. Perfecto. ¿Qué pasa si yo quiero hacer otra función? Hacer un seno que sea más grande. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo puedo hacer un seno que sea más grande? Que la amplitud sea 2 en lugar de 1. Pausa y pensemos. Ok. Volvimos. Entonces, lo que vamos a hacer es que aquí en mi línea 21 vamos a dibujar otro seno y este seno va a tener amplitud 2. ¿Cierto? Pero no va a ser rojo. Va a ser verde. Vamos por partes. Ok. Fíjense en lo que pasó. Entonces, tenemos el rojo que tiene amplitud 1 y el verde que tiene amplitud 2. Perfecto. ¿Cómo hacemos ese seno en gráfico polar? Vamos a clonar esta línea y aquí vamos a hacer lo mismo, pero vamos a cambiar la amplitud. La amplitud del círculo ya no va a ser 1, va a ser 2. Entonces, va a ser, perdón, va a ser 2 por R. Y el color ya no va a ser rojo, va a ser gris. Perfecto. Así es como podemos hacer gráficos polares. Fácil y bonito. Pero cuando ustedes aprendieron el cálculo, también aprendieron que había unas figuras polares interesantes, como por ejemplo los cardioides. Entonces, ¿cómo podríamos hacer un cardioide? Lo que vamos a hacer es que vamos a reutilizar algo de esto. Vamos a hacer un nuevo archivo. Lo vamos a subir. Y lo que cambia en un cardioide son los radios. Entonces, esta de aquí no la vamos a usar. Solamente necesitamos los ángulos. Vamos a ver. El cardioide va desde 0 a 2 pi, si no me equivoco. Pero aquí el radio va cambiando. Se guarda en el cardioide una cosa con forma de corazón. Y el radio ya no es eso. El radio es A por, por ejemplo, coseno de los ángulos. ¿Cuánto vale A? 2. Puede ser 1. PLT polar. Primero los ángulos. Luego el radio. Vamos a ver si funciona. Ahí está. Fíjense. Ahí está el cardioide. Ok. Pero hagamos varios. Entonces, aquí está R. Y a este le vamos a poner Rcos. Perfecto. ¿Qué pasa si ahora el cardioide tiene otra forma? Y en lugar de coseno le ponemos seno. Uy, uy. Ahí está el seno. Interesante. Fácil y bonito. Pongámosle labels. Entonces, este se llama cos. Vamos a copiarlo aquí abajo. Este se llama seno. Y abajo tenemos que ponerle leyenda. ¿Qué pasa si ahora calculamos otras funciones? Y en lugar del seno, vamos a poner el arco seno, también conocido como secante. Ahí está. Fíjense. Tiene una forma rara. Se imaginan que el arco coseno va para el otro lado. ¿Cierto? Entonces. Ahí está. ¿Y qué pasa si nosotros ponemos la tangente? Estos ya no son cardioides, ¿ah? Los dos últimos que estamos graficando. Entonces, ¿qué pasa si nosotros ponemos la tangente? ¿Se acuerdan que en la tangente pasaban cosas raras? La tangente se iba al infinito. Se indeterminaba. ¿Cierto? Y vimos un ejemplo en clase que... ¿Cómo vimos gráficamente eso? ¿Cómo ocurría eso? Ya. Entonces, el último que voy a graficar es la tangente. La tangente tiene una forma bastante más rara. Entonces, fíjense. Aquí pasó algo feo. Y lo feo que pasó fue que la leyenda se fue al medio. Entonces, ya hemos visto que tenemos que decirle, o podemos decirle, específicamente, a dónde se vaya. Log one, que se vaya para allá. ¿Puedo cambiar un poco esto? Sí, puedo cambiar un poco esto. Puedo hacer un truco que ya lo hemos hecho, que es cambiar las dimensiones de la figura. Vamos a poner 8, 4. No, no, no le vamos a poner 6, 6. A ver qué pasa. A ver si mejora eso. Mejora un poco. ¿Cierto? Y se ve bastante mejor. Pero fíjense que tenemos pocos puntos. ¿Se dan cuenta que tenemos pocos puntos? Y se los voy a mostrar aquí. Y voy a decir que nos muestre los puntos. En el caso de la tangente. Está pensando, parece que se mató. Sí, se mató porque le falta un poco. Tenemos pocos puntos. ¿Se dan cuenta? Y en la tangente es evidente que teníamos pocos puntos. Entonces vamos a subir el número de puntos al doble. Ahí hay bastantes más puntos. Pero si se fijan, ese punto de ahí y ese punto de allá son los puntos de las indeterminaciones. ¿Cómo se ve eso? Fíjense dónde están todas las otras figuras. Los senos, cosenos, esos cardioides, están aquí, alrededor de 1. Este está más abajo de menos 100. Esa es la amplitud. Esto de arriba está más de 100. Eso de allá, 100, es el eje de la amplitud. Se le ponemos 400. Fíjense. Ahora, estos son los puntos de indeterminación. Se tienen de ir al cero por un rato. Y tienen ahí en un punto. Y tiende a irse a infinito. En esos ángulos. En 90 y en 270. Que es lo mismo que vimos en clase cuando hicimos esto en gráficos cartesianos. Ok. Hemos aprendido cosas nuevas el día de hoy. Chau, chau.